Oiga, a veces son un poco confusas las declaraciones, las afirmaciones del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez. Se le preguntó que cómo va la temporada vacacional. Creo que no tiene muy claro el concepto de saldo blanco. Saldo blanco es cuando no existe ningún incidente. Cuando existe algún incidente, como la muerte de un turista. Pues ya no hay saldo blanco. Digo, eso es claro. Pues bien, dice que en general, Alfredo Ramírez, que hay saldo blanco, que hay un muerto. Lamentablemente un turista murió en la costa michoacana, murió ahogado. Pero que no hay mayor incidencia. O sea, también los muertos, las emboscadas a los policías en las carreteras, los constantes accidentes provocados por traileros en la autopista siglo XXI, no los está apelando. En general hay saldo blanco. Dice, ya ve que es así como que bonachón el gobernador. Así se toma todas las cosas. Bueno, ha sido saldo blanco en general. Digamos que no ha habido mayores incidencias. Tenemos todo un dispositivo de acompañamiento y de seguridad en las carreteras. Y tenemos saldo blanco. Hubo una persona, hay que tener cuidado en las playas. Hubo una persona que falleció en la semana en Maruata. Un turista se ahogó, pero sí debemos decirlo que hasta el momento no ha habido mayores incidentes en este periodo vacacional.